Tengo una manta Tengo una bala que nunca falla en cuarentena o velocidad Cada vez que te vas la miro queriendo dudar No es fácil haber arraigado ni perdido Cuando entramos fuera y de ti está la cuchilla francesca no me habla de ti Tengo un escándalo para cuarenta y dos veranos a la deriva Y aunque no me lo pidas para mi eran para ti Tengo un ejército camaleónico experto en detonación De almohadas a la carta malealas por error No es fácil haber las razones para ir Cuando entramos fuera y de ti está la cuchilla francesca no me habla de ti No es fácil haber las razones para ir Cuando entramos fuera y de ti está la cuchilla francesca no me habla de ti No es fácil haber las razones de ti está la cuchilla francesca no me habla de ti No es fácil haber las razones de ti está la cuchilla francesca no me habla de ti No es fácil haber las razones de ti está la cuchilla francesca no me habla de ti No es fácil haber las razones de ti está la cuchilla francesca no me habla de ti No es fácil haber las razones de ti está la cuchilla francesca no me habla de ti No es fácil haber las razones de ti está la cuchilla francesca no me habla de ti No es fácil haber las razones de ti está la cuchilla francesca no me habla de ti No es fácil haber las razones de ti está la cuchilla francesca no me habla de ti No es fácil haber las razones de ti está la cuchilla francesca no me habla de ti No es fácil haber las razones de ti está la cuchilla francesca no me habla de ti CC por Antarctica Films Argentina